Hola, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, soy Daniela. Bienvenidos al canal. Hoy les voy a mostrar cómo hacer una empanada horneada deliciosa rellena de carne. Esta masa es una de las que no nos debe de faltar en nuestro recetario, ya que con ella vamos a lograr empanadas deliciosas con el relleno que más nos guste y además es muy fácil de hacer. Te invito a suscribirte al canal para seguir compartiendo más recetas ricas como esta con ustedes. Estos son los ingredientes a utilizar. Comienza por el relleno sellando la carne y sazonándola con sal, pimienta y ajo en polvo. Sepárala y una vez sellada, retírala. En el mismo sartén, añade la cebolla. Después de unos minutos, añade el apio y la zanahoria. Estamos utilizando este corte, ya que no queremos conseguirnos trozos de vegetales en nuestra empanada, pero sí queremos que le aporten sabor. Añade la carne nuevamente y luego desglaza con un poco de vino blanco o tinto. Así vamos a obtener todos los sabores que quedan, tanto de la carne como de los vegetales, pegados en el sartén. Por último, añade el puré de tomate o la pasata y un chorrito de agua. Dejamos que reduzca un poco y luego apaga y deja enfriar. Para la masa, vamos a emulsionar el agua con el aceite, la sal, el bicarbonato y el vinagre. Licúa un poco. Y es todo. Lo que tienes que hacer es añadirlo a la harina, mezclar y ya luego formar una masa. No necesitas amasar, no necesitas reposo, en verdad. Cuando ya esté formadita la masa, déjala tapada mientras seguimos con el relleno. Corta los dos huevos, que son para el relleno, en rodajas. Y ahora volvemos con la masa. Sepárala. Deja una más grande que la otra. La más grande la vamos a utilizar para la base. Estírala. Y colócala sobre la bandeja que está engrasada y enharinada. Si hace falta un poco más de masa, añádela. Y luego añade el relleno que debe de estar frío. Estírala otra masa y cubre. No la dejes muy fina, ya que no queremos que se rompa. Sella los bordes. Corta los excesos. ¿Para qué? Para utilizarlos para el diseño de la empanada. Y haz un pliegue que te ayude a sellarla. Y quedará mucho más linda. Haciendo como unos pellizquitos y doblando. Pellizco y doblo. Ponte un poco creativo y disfruta decorando tu empanada. Mientras vamos precalentando el horno a 200 grados con calor arriba y abajo. Barnízala con un huevo batido. Y luego vas a hacer unos agujeritos con un tenedor para que salga el vapor. Horneala por 20 minutos aproximadamente hasta que esté muy bien doradita. Te recomiendo hornearla en la banda inferior del horno para que quede crujiente por debajo y no se haga muy pronto por arriba. Si ves que está quedando muy muy dorada por arriba, baja un poco los grados a 170 grados centígrados aproximadamente hasta que termine el tiempo de horneado. Si te gustó esta receta, cuéntame cómo te quedó. Compártela con tus amigos, suscríbete al canal y dale like. Nos vemos en una próxima receta. ¡Gracias!